El anime Nier, Automata, está basado en la segunda entrega de la franquicia de juegos Nier. Sí, la primera parte presenta una historia fantástica, una jugabilidad excelente y una sorprendente variedad de estilos y perspectivas de juego diferentes. Básicamente, el juego estaba lleno de, llamémoslos, minijuegos y, por supuesto, mucho, mucho fanservice. No puedes evitar ver algunas de las partes ligeramente armadas de 2B cada vez que sube una escalera. Así que la historia profunda, la estética, la música, el estilo artístico y las fantásticas secuencias de acción funcionarían bien por sí solas. Pero aquí está el asunto. El anime de Nier Automata hizo algo que aplaudo absolutamente. No suavizó ni un poco su origen, ni un poco de su franquicia, ni un poco de su fanservice, ni ningún otro aspecto del videojuego. Por el contrario, algunas escenas del anime son literalmente traducciones uno a uno de las cinemáticas del propio juego. El anime no intenta atraer a la llamada audiencia más amplia al simplificar la historia, simplificar o cambiar personajes o temas, reducir el fanservice o hacer cualquier otra cosa que destrozaría la visión original del anime o del juego original que fue hecho para la audiencia principal con el fin de atraer a una más amplia. No me malinterpretes. El anime atrae a todos aquellos que les gusta el juego. Conoce a su audiencia y aceptará con gusto a cualquiera que se tope con el anime basado en el juego. En mi opinión, así es como se debería adaptar un juego a otro medio como el anime. En lugar de alejar a la audiencia principal o cambiar por completo el juego o el anime con el fin de intentar lograr un éxito potencialmente mayor, solo para que la audiencia más amplia no se manifieste mágicamente, y luego el juego o anime fracasen, llevando a que toda la franquicia sea enterrada y abandonada ya que ya no puede generar ganancias. Entonces, Nier, Automata realmente trata de construir sobre todo lo que el juego ya ha establecido. Intenta aumentar gradualmente su audiencia expandiendo y desarrollando la historia existente, o en el caso del anime, trasladando la historia a otro medio como, nuevamente, el anime. Esto, en mi opinión, es una manera fantástica de popularizar una serie de videojuegos existente. El anime de Nier Automata no es el primer anime acompañado de un juego en hacer esto. Cyberpunk. Edgerunners tuvo tanto éxito porque se mantuvo fiel al mundo extremadamente exagerado del juego Cyberpunk, y logró capturar su esencia. Aunque el lanzamiento del juego en sí fue muy malo, debido a prometer en exceso y luego no cumplir con la jugabilidad y las mecánicas centrales, algo que ahora ha llevado años en solucionar. Y algo que dañó la hasta entonces excelente reputación de CD Projekt Red, el anime de Cyberpunk. Edgerunners se mantuvo fiel a su audiencia principal, y por lo tanto, fue capaz de atraer a una mucho más amplia. A pesar de todos sus problemas en el lanzamiento, el anime logró capturar la esencia central del juego. En cuanto al fanservice en sí, es algo que yo definiría como buen fanservice. No sustituye elementos de historia profunda y compleja con contenido lascivo. No utiliza las partes ligeramente armadas de Nier para cubrir defectos o para distraer de una posible falta de jugabilidad. Fue incorporado en el juego desde su creación, y por lo tanto, es orgánico y parte integral del juego. Por supuesto los gustos son subjetivos, pero si esto ya atraía a un público, entonces hay pocas razones para cambiarlo o disculparse con personas que ni siquiera quieren comprar el juego o ver el anime. Y finalmente, por favor revisen el canal de YouTube que hizo la comparación lado a lado para ver a qué me refiero. De acuerdo. Adiós.